Hola a todos chicos aquí estamos en otro vídeo de minecraft como siempre seguimos con la serie single player y bueno os voy a enseñar esto lo que hicimos en la otra yo aparte mejoré todos estos cofres tenemos bastantes cosas he estado cogiendo arcilla que ahora veremos para qué la quiero qué más esta parte de aquí abajo he hecho la habitación más grande realmente juntado dos vale como si fuesen dos juntas y aquí pretendo o sea mi intención sería tener todo lo referente a la energía este se ha quedado sin carbón en serio todo lo referente a la energía digamos un tanto buildcraft como industrialcraft todo 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 voy a coger tres stacks de carbón vegetal es todo vegetal verdad sí para metérselo a esto menos mal que me he dado cuenta porque ya se estaba acabando vale entonces esa es la idea también he estado alimentando a los animales los cerdos no nunca va a ver más de los que hay porque generalmente cada dos veces que los alimento o algo así los mato así que tampoco va a haber gran cosa lo que sí que hay son más vacas eso sí porque todavía no las he matado y bueno que vamos a hacer en esta en este episodio pues vamos a ver lo que quiero hacer es un carbón o sea un horno de coque eso lo primero para hacer el carbón este y así nos durará más y así empezaremos a sacar creosota que no sé si lo han traducido en cualquier caso lo llamaremos así y aquí lo tenemos creosote no lo han traducido sigue igual el caso es que quiero hacer estos ladrillos para poder sacar carbón de coque entonces vamos a coger arena que la cuarra ya ha cogido una barbaridad de arena y juntando todo esto deberíamos conseguir 64 esto por aquí esto 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 y esto perfecto esto lo voy a poner fuera vale he pensado de hecho en empotrarlos en algún sitio como podría ser aquí en principio quiero hacer dos vale a por piedra 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 que me dices ha sonado ha sonado como si alguien tirase un frasco no habrá sido aquí abajo verdad está todo iluminado no debería yo creo que tengo una dungeon cerca de casa porque siempre escucho bichos y cosas no me extrañaría lo más mínimo vale tiene que ser de 3x3 es decir así de grande y si no recuerdo mal es así así y había que dejar uno en el medio si no recuerdo mal si no pues romperé uno abriré y ya está la verdad es así perfecto aquí solamente se puede poner carbón normal así que uy sería esto yo simplemente lo voy a poner y ya está bueno he salido por el sitio más largo simplemente carbón irá saliendo coque y ya está y de hecho me dan ganas de hacer otro aquí se puede si pues ya está ah pero tiene que ir separado me cago en me cago en la leche puedo enterrarla en el suelo aquí aquí no no debería haber ningún problema aquí van los 3 vale ahora ahora sería todo esto todo esto todo esto 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 y esto y en principio perfecto vale pues ya lo tenemos perfecto bueno vamos a dejar esto por aquí veis no como si me tirase en algo pero bueno en fin de momento lo ignoraremos y ahora quiero un alto horno esto ladrillo de alto horno las bolas de slime las bolas de slime en principio tengo de las azules estas que me debería bastar creo y tengo esto para poder hacer ese crafteo crema de magma para que se lo pregunte esto no he ido no lo he sacado así simplemente ahí va es verdad esto te da bastante en fin en el caso lo único que he hecho ha sido irme por el desierto por este no por el del mundo del acuari y hay unas flores que brillan esas las rompes y te dan uno de polvo de llama vale entonces lo he sacado de esa manera y ahora sería eso y arena de armas y ladrillos vamos vamos a ver si tenemos perfecto no me va a dar para nada así que lo que voy a hacer va a ser lo primero arreglar el pico la espada y eso lo arreglo puff 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 bueno en principio voy a usar dos para el pico que es lo que más me importa y uno para la pala y uno para la pala a ver y 700 es que no me merece la pena 700 usos son muchos usos y este no se llegaría a reparar así que vale y ahora con esto nos vamos a ir al nether no debería llevarme tantas cosas vale voy a dejar cosas y nos vemos cuando esté allí hasta ahora vale chicos ya hemos vuelto ahí va la leche que me han tirado y por qué veneno joder que guay yo encontré la fortaleza pero no sé dónde si no creo que tenía puesto el portal por aquí ah vale perfecto 30 segundos de veneno madre mía ya joder vale vale ahora necesito roca de esta así que me voy a llevar toda la que pueda bastante y arena de armas que esa pues creo que ha habido un trozo que ha cruzado el portal para ver 44 voy a coger algo más bueno pues ya sabéis lo que estoy haciendo tampoco voy a grabarme cogiendo de esto simplemente voy a coger y ahora después ahora después vuelvo tampoco tiene mayor historia así que nada hasta ahora chicos bueno chicos pues ya vamos para casa llevo bastante me he pegado un rato largo aquí la verdad vamos a cerrar vamos a dormir creo que he arreglado el problema que tenía antes y como veis pues he cogido un montón de cosas entre ellas cuarzo de ahí que tenga tantos niveles y ahora el problema que tengo es que no me va a entrar aquí todo seguro ah pues si perfecto lo uso es importante la glowstone y esto mmm los productos del campo esto bueno aquí va todo esto esto también lo uso es importante es esto vale perfecto pues ahora pues ahora 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 necesito uno dos tres por ejemplo tres de cada lo dejé aquí posiblemente aquí 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 lo dejé y ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer esto esto o sea tiene que ser uno más de alto pues este lo voy a poner por este otro lado uno dos tres cuatro y vamos a empezar a hacer acero vale que lo vamos a ir necesitando para máquinas y otras cosas me da igual que se vea por aquí vale a ver también se ve la piedra me da igual que se vea por algún sitio en especial va a ser por aquí que esto la mina o sea que tampoco y este si no recuerdo mal me equivocaré como me pasa siempre pero si no recuerdo mal son los dos o sea esos dos tienen que ir perfecto no me equivoco ahora lo que no tengo es hierro con el que hacer con el que hacer eso y seguramente que la quarry tampoco tenga porque no ha avanzado más de la primera capa si no de noche no me gusta venir por aquí uy nooo paso que va que va que va que va oye mi espada yo quiero mi espada vale ahora ahora si que nos vamos igualmente seguro que no había y es que no me queda no me queda hierro con la cantidad de hierro que tenía ay dios mmm bueno pues esto que le pasa que está poniendo madera y no puede vale no importa todo esto lo vamos a dejar aquí los ladrillos que me han sobrado aquí y bueno voy a ver un poco cuanto llevamos vamos y ahora vuelvo chicos hasta ahora vale chicos ya estamos aquí y ya se lo que vamos a hacer para combatir el problema del hierro y va a ser con el vamos a ver en la U a ver que nos lo saque quiero hacer esto necesito cuatro de hierro vale pues vamos a por hierro que remedio puede haber bajado por el otro lado por el portal pero bueno vale pues voy a hacerlo por aquí es conseguir cuatro de hierro y pa casa no quiero nada más así que vamos a hacerlo rápido el resto ya no pica mmm... qué problema voy a hacer uno de madera o sea perdón de madera de piedra una una dos y tres madera dos y voy a cogerme el pico sin hierro tampoco puedo usar la herramienta esa así que vamos a ver el problema es que si ahora me encuentro redstone no voy a poderla picar pero bueno confiemos en que encuentro antes el hierro y ya está solo son cuatro así es como mino no sé si había minado alguna vez pero bueno más o menos para que lo sepáis es así hago un túnel recto y ya está tampoco me complico por fin hierro tres dime que hay más perfecto y ya de esto realmente con dos tendría ahora que lo estoy pensando pero bueno vamos a cogerlo todo lo hago todo y así tenemos para hacer más yo quise la quarry pensando en que no me tocaría volver a minar vale anda pues si tenía pico me cago en bueno da igual 10 que se va a convertir en 20 ah no el problema está aquí me cago en la leche no esto que se haga rápido y ahora ya irá entrando el hierro ahí perfecto sin problema cerro vale vale pues esto ya se va a ir haciendo poco a poco yo voy a ir pasando el hierro o debería perfecto esto se lo voy a meter aquí dos de hierro necesito cuatro para arreglarles todo pero bueno de momento uno de estos dos vamos a tener más que suficiente vale vale ya tenemos seis perfecto voy a arreglarlo todo porque lo voy a necesitar a ver esto está ahora mismo en en cuanto en 700 vale este no lo arreglo más eso no va aquí va aquí esto dos creo que con dos lo arreglamos del todo perfecto esta me parece que le faltan pocos usos así que de momento seguimos con ella dura bastante o sea que perfecto eso sigue ahí esto es que no puede no es porque está esto esto realmente aquí no tiene nada pero bueno voy a recogerlo todo y me lo llevo a su sitio bueno vale vamos a ver los importantes va esto esto y esto a ver cuatro de estos uno de estos y no se que más hacía falta ya está vamos a verlo esto lo tenía que tener hecho ya de hace bastante tiempo y no lo hice cuatro de piedra que lo tengo perfecto pues ya está voy a cogerlo esto un dos tres dos ocho nos venimos aquí y cogemos la piedra de miño que esto nos va a venir de rechupete vamos a ver si yo ahora mismo cojo y hago seis de estos me da cuarenta y ocho de hierro perfecto perfectísimo uy esto no va aquí esto va todo aquí vale lo dicho vamos a poner a hacerse esto vale vale he dejado el hierro soy así inteligente lo sé voy a ponerlo todo y esto que necesitaba vamos a ver eh quiero hacer acero se hace con coque no se puede hacer con carbón perfecto carbón vegetal excelente a ver carbón vegetal 64 y arreando a ver si no tardase mucho que lo dudo mucho que no tarde vale si si que tarda bastante además así que sin prisa de momento lo vamos a dejar esto da mucho de todo vale tarda bastante así que tampoco tampoco ahora se trinca dos de carbón vegetal por cada lingote o sea que realmente como mucho vamos a hacer 32 voy a poner los 32 y fuera 32 no está nada mal tampoco vale voy 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 maderando aquí necesito tres necesito dos voy a hacer un un hacha voy a cargar el arbolcillo este vale es para meter más carbón vegetal no es por otra cosa madera tengo de sobra vale a ver en madera tengo que dejar esto esto voy a dejar esto y el resto me lo llevo para procesar aquí ya no hay nada aquí tampoco está todo aquí vale 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 la cosa importante va esto aquí va esto herramientas va esto y esto voy a volver a plantar el árbol y vamos a dormir y bueno voy a esperar un rato a que se haga eso y cuando esté eso hecho seguimos hasta ahora vale chicos pues ya estamos aquí que es lo que vamos a hacer esto una estación de alimento en principio va a ser para la vaca vale la primera y bueno creo que tengo todo me debería sacar aquí pues no no me lo saca así que vamos a hacerla a mano lo primero pepitas de oro vamos a rellenar todo esto aquí perfecto vale ya se porque no me lo saca tengo que hacer esto aquí vamos 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 ay me da 4 pensaba yo que me iba a dar una vale eso eso ha cambiado las cosas dos de esto más de hierro otros dos tres de hierro ahora más madera madera, 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 madera dos, tres, cuatro de madera y ahora sí que debería darme las dos estaciones de alimento perfecto una una ¿por qué una? ah porque me faltan dos zanahorias que debería tener aquí perfecto vamos a ver uy dos perfecto vale ¿qué es lo que vamos a hacer? pues muy simple aunque todavía no tengo comida voy a meter aquí voy a poner la estación de comer voy a quitar ahí una y la otra pues más o menos en el centro aquí quieto y ahora necesito trigo y necesito zanahorias zanahorias voy a meterle estas y trigo y trigo no tengo y esto está ya todo más o menos crecido así que voy a recoger tengo aquí los dos cubetes los dos cubetes bueno lo dejo un poco aquí va esta vale pues ya lo ha recogido todo hay me queda esto pero bueno lo recojo yo y aquí se salen las que más saltan vale perfecto entonces joder eh 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 vale lo primero que voy a plantar van a ser las zanahorias vale la semillica Y esto posiblemente ahora no lo haga, pero cuando tenga un rato fuera de cámara haré aquí otro, y así podremos poner este de una cosa, el otro de la otra, y este seguirá siendo de patatas, para no complicarnos la vida. Porque la verdad es que hacer esto así viene muy bien, y cuando tengamos las granjas automáticas, pues va a ser la gloria. Vale, esta la vamos a tirar, esto adentro, esto me lo llevo, esto también, y vale. Aquí va esto, que ya va a empezar a alimentar, y las zanahorias, los cerdos se van a reproducir más rápido, seguro. Porque me da bastante más, no me sale el nombre, bastante más zanahorias que trigo, así que, de hecho esto tiene pinta de que, eso va a ir haciendo, despacito, se van a ir haciendo más, lo cual está perfecto, y creo que, Esto está sin hacer nada, lo siguiente me gustaría hacer, ya hablando de algo más adelante, va a ser una caldera que lo tenía puesto cuando habéis entrado, sería esto. Caldera de combustión, placa de acero, ladrillo, cargaínea, es esta. La que quiero hacer, la cargaínea la sigo necesitando. Con esto, de acero no, con esta otra. Son iguales, me parece que esta aguanta más presión, es mejor, pero bueno, para empezar, la podemos hacer con las placas de hierro. A ver, pero esto ya lo haremos en el siguiente capítulo. Lo que quizás sí que podamos hacer, es una cosita que tengo que hacerla y no sé cómo, porque sin los cables del Red Power me es muy complicado. En principio esto lo voy a parar, porque no voy a hacer nada con ello, y está gastando carbón, a lo bestia. Así que, en principio, eso lo voy a parar. Ahora, me gustaría que la palanca esa de allí abajo estuviese aquí, porque es lógico, ¿no? Quizás podamos, a ver. Vale, no, hay que bajar otro más. Por aquí. Vale, creo que sí que se puede hacer lo que yo quiero hacer. Vale, creo que sí que lo voy a hacer. De momento, esto lo voy a tapar. Bueno, en realidad no. Esto tengo que hacer que, sea como sea, suba uno más. Así que lo voy a hacer tal que, así. Ahora yo no podré bajar, así que tengo que hacerlo también uno más de alto. Vale. Perfecto, porque lo que quiero, la palanca la pondré ahí o aquí. Yo creo que arriba. Vamos a hacerlo ya. Aunque queda un poco más largo el episodio, que no sé tampoco lo que llevamos, pero bueno. Uno de estos, la palanca, me gustaría que fuese en esta posición. Vale. Ahora voy a coger bastante redstone y un par de repetidores que tenemos hecho, de cuando no nos funcionó. Y voy a coger 48 redstone. Vamos a hacer un buen invento. Ahora esto de aquí ya no iría aquí. Aquí, bueno, voy a esperarme hasta que lo encienda. Para ver si funciona bien. Vale, creo que voy a hacer una salida, aunque lo haya cerrado. Vamos a ver. Aquí no se enciende, eso va a empezar. Ahora sí. La corriente tiene que ir en esta dirección. Iría por aquí, se agota. Sí. Así que mi idea sería ponerlo por aquí. Sería un buen sitio. Yo creo. A ver. Llega hasta el final, perfecto. Vale, pues ya lo tendríamos hecho. Ya estaría hecho el este. Aunque ahora nos queda esto súper extraño. Pero bueno. Ah, claro. Inteligente por mi parte. Puedo hacerlo, sí que puedo hacerlo. Pero de otra manera. Vamos a ver. Si yo hago... Me parece que me hacen falta más. Ah, no. Tres. Son tres, son tres. Si yo me vengo aquí y hago medios bloques de estos... Aún así, eh... Me equivoco. Eh, aún así tengo que coger... Eh... Cuales me valen. Si yo hago medios bloques. Esto se va a quedar ahí. Esto vamos para abajo. Y en principio con medios bloques. Así. Y así. Claro, pero el problema es que no pongo otro. Bueno, pues entonces se te queda así. Pongo ese allí. Y ya está. Y esto lo puedo hacer perfectamente. Ese de ahí atrás... No. Y esto lo pongo así. Para que quede mejor. Y... Yo creo que ya está. Así está bien. Vale. Lo siguiente que tengo que hacer... Pues ya os digo... Va a ser la caldera. Lo siguiente que haga. Pero... Me viene muy bien tener aquí la palanca. Aunque esté ahí abajo. Y me dio falta un cartelete. Que me parece que tengo hechos carteles. Que tengo hechos carteles de esto. Es bastante posible que no. Si. Si. Vale. Ahora sería. En la parte de arriba está apagado. En la parte de abajo está encendido. Para aclarar mi ello más que otra cosa. Vale. Pues esto lo voy a meter aquí. Esto va a ir todo por aquí. Esto va a ir aquí. Es esto. Voy a dejar también esto. Esto también va aquí. Esto aquí. Y nada chicos. Pues lo dicho. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.